Me está arreglando porque tiene que ir abajo, abajito del codito. Claro, papacito. Siempre se la pasa así. Buenos días, mi querida Sandra. Me encanta agarrarte el brazo. No, hombre, ¿qué va a ser? Mi brazo tengo. El día de hoy, pasarela de primavera y muy bien acompañado por Sandra Pliego. Y engalanando esta sección. Y Ludi que nos ha acompañado hoy. ¿Qué tal? Ahora sí no habrá gritos en esta sección. Ahorita no me se puede gritar. Oye, qué padre que empieza la primavera hoy. Ay, bienvenida a la primavera. Vamos a ver a las chicas muy guapas, por cierto, el día de hoy. Y la primera que a mí me encantó, me parece muy difícil de ponerse, pero muy hermoso. Hay que estar flaquita, ¿verdad? Hay que tener un cuerpazo. Hay que tener todo en su lugarcito. Exacto, digamos que. Bueno, aunque sabes que la ventaja es que está ahí simuladorcito. Exacto. Es un look bien padre. A pesar de que es negro, como que en la primavera siempre buscamos los colores. Está muy padre. ¿Qué te tapas? Es como que para la playa, ¿no? Como para la alberca. Para la playa o para la alberca. O sea, imagínense una fiesta, por ejemplo, en la playa o en la alberca en casa de un amigo, en tu casa que tienes alberca. Exacto. Que sea una fiesta en la noche. Oye, qué chic, ¿no? Antes de que se vaya la chica, quiero que le vean los ojos, por favor. Hazle un extreme close-up a los ojos de esa mujer. Ve nada más. Wow. La mujer que es hermosa. Bella. Cuando cumple 18, que nos déjamos atrás. Pero qué bonita combinación con guaraches, porque eso va a ser menos formal y te sientes menos exótica. Es negro, pero tiene transparencias y el look así de playerito como que casual con la sandalia en el día no es muy apropiado. En la noche, en la ciudad, en una playa o en la ciudad, en una alberca estaría fabuloso. Perfecto. Nos vemos con la siguiente modelo. Ese a mí me encantó. Este color viene muchísimo. Y le queda todo el mundo. Y le queda como luz. Verde agua de mar, ¿no? Está muy lindo. Aparte, vienen mucho, obviamente, las texturas así suaves, fluidas, las telas, los holanes, pero los holanes más contemporáneos, no el típico holán de los 80s. Qué padre. Entonces, ve, aparte, me encanta el detalle que tiene brilloso enfrente y que además atrás, si podemos ver la espalda, también tiene unas, como unas tiras que cuelgan así muy lindo. Y aparte de todo, tiene el detalle que es asimétrico hacia atrás, ¿no? Eso está padrísimo, ¿no? Que esté largo de atrás, está cómodo porque luego te sientas y te levantas y si lo traías cortito y no te fijaste, ya te vieron los cachorros. Entonces, bueno, no me ha pasado, pero... Si te vi la tanga. Está súper lindo, me encanta, me encanta este vestido, es muy versante, te lo pones con tacones o unas plataformas. Y esto me recordó a mí, yo me vestí así hace unos años, o sea, regresó. ¿Verdad? Esa moda rayadita larga. Era nuestra onda marinera, pero es la onda marinera, pero actual, por los colores, ¿no? Como las pin-ups de los cincuentes. Sí, ¿verdad? Pero además dime una cosa, ¿tú qué sabes? Pero corta, pero larga. O sea, aunque seas chaparrita y así te va, porque a mí siempre me daba como cosita traer tan largo y como rayado, si era yo chaparrita y que me viera más chaparra. Sí, bueno... Y traería billetes también para que no se escape. No, no es cierto. Obviamente las sandalias de gladiador están súper de moda, ahorita las zapatas de pulsera. Es muy lindo, lo hace muy sexy el look también. Y aunque son rayas horizontales, el color no está, o sea, tiene un color muy llamativo y un color muy neutro, lo que hace un poquito más de balance. Y la parte de arriba, que es como un blusón sobrepuesto, también le da balance a la parte de abajo. Entonces, no está tan desproporcionado para la gente que a lo mejor no tiene mucha altura o que no tiene el cuerpo perfecto, entonces está muy lindo. Pero el color aparte está padrísimo, ¿no? Usar colores, este tipo de colores... El color aquí le gana todo, divino. Y este que sigue, bueno, este es como para mí. Para nosotras. O sea, exacto. Es todo el estilo. Claro, nos encanta. Es como hippie, chic, sexy. Es azul marino con beige, que es un color muy favorecedor. Y el color naranja, súper de moda desde el año pasado. Tiene un corte como muy... Yo aquí tengo una queja. Que es menor de edad la muchacha. Oye, pero bastante, bastante. Pero eso no es problema nuestro. Oye, y la salda se ve bien bonita, mira, voltita, esto me encanta porque se ve como sexy. Y aparte tiene un poquito de acinturamiento para que te veas un poquito como más curva, no te veas tan recta con un vestido tan... Y puede ser con tacones también. También, con tacones, plataformas, en la noche también está lindo. Te puedes poner arriba tipo un saquito cortito o algo... ¿Fuelto chino así despeinado? Algo también como despeinado para nada en la playa, está bruto. Yo ando muy callado hoy, estoy muy entretenido. Estás muy entretenido. El vestido tiene un detalle muy lindo hacia la espalda, que son unas cadenas tejidas doradas que le da súper, súper buen... Le da mucha luz y aparte es un detalle muy a la moda sobre las cadenas, entonces está muy padre. Oye, fíjate cómo la tendencia ha cambiado, ya no hay tanto escote, es más bien ahora lucir un poco la espalda. La espalda. Y con detalles, lo que hablábamos ayer. Lo que hablábamos ayer, exactamente, de los detalles en la espalda, eso está muy lindo, ¿no? Y nos vamos con el último de los modelitos. Que te encantó a ti, ¿verdad? Es que has de cuenta que ese pijama look, con la pena, pero a mí me encanta. Está padrísimo, porque además tiene transparencia, o sea, además no se capta en la tele, pero es un shortcito. Exacto, ese por ejemplo, ese pantalón, este outfit, te lo puedes poner también con unos tacones, con unas plataformas, para darle un poquito más altura y que el pantalón caiga con un poquito más altura y más recto, y te vas a ver más alta y más delgada, a pesar de que él tiene mucho volumen la tela. Pero cuando le metemos altura con el tacón, hacemos que caiga mucho más alto. Y con la transparencia como quieras, se deline la silueta. Claro, exacto, también un poquito, y tiene la jaretita que también te lo puedes poner un poquito más arriba, más abajo, como te sea más cómodo, donde no acentuemos la parte más ancha de nuestro cuerpo. Arriba o abajo estaría muy bien. Y con una blusa así como fluida, arriba. Exacto, no tienes miedo de combinar. No, está padrísimo, lo hice con el estampado. Y esta moda que me quedé pegado arriba y el guay abajo ya no puede ser. También puede ser, pero esto es lo que está más sin. Lo que sí va a tener miedo es que está Carlos Posadas muy cerca. Oye, Carlos Posadas está desesperado el día de hoy. Y en cambio a ti te tenemos castigado acá, ¿o qué? No, no, están muy chiquitas. Oye, pues muy bonitas. Es unas nenas, ¿verdad? Hermosas a todas, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ya sabemos que hay que usar colores. ¿Qué tal? Colores, bienvenido al color. ArrobaStyLife, que en bajo, escríbanos. Coméntenos. Cualquiera que tenga, ahí lo puede consultar. Feliz Inicio Primavera a todos. ¡Ey!